Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. ¿Qué pasó? Seguidores de la presentadora Andrea Guerrero, preocupados por fotos suyas en la UCI con su pequeña hija Luna. Acá te contamos qué fue lo que le sucedió, quédate hasta el final. Luna fue diagnosticada con el virus respiratorio sinsitial, estuvo internada en la clínica La Culina. La presentadora Andrea Guerrero dio a conocer mediante sus redes sociales que su hija había tenido que luchar por su vida en una UCI, debido a que contrajo el virus respiratorio sinsitial relacionado con el clima en los últimos días. Fue una larga semana para Luna en la que aprendimos que muchas veces damos por sentado el estar sanos. Generalmente cuando vimos mencionar una UCI, entramos en pánico, una lesión más. En medio de una situación tan angustiante de recibir el cuidado de médicos, enfermeras y fisioterapeutas respiratorios, todo un equipo luchando para sacar a un paciente adelante. Escribió en un post de Instagram donde aparece junto a su hija en la clínica La Culina. Hoy estamos de regreso a casa y agradecemos profundamente a nuestra familia, a todas las personas que nos apoyaron en una semana tan compleja emocionalmente. Un mensaje, las oraciones de todos y de la iglesia su presencia. Cualquier ayuda reconforta el alma en una situación difícil. De la clínica La Culina nos encontramos con palabras de aliento en medio del angustia y con mucho amor desde el primer día hasta el último. Tras dar a conocer la noticia, la comunicadora contó cómo fue el proceso en el que duró su hija durante ocho días y que comenzó con una gripa normal hasta que la saturación de la menor llegó al 85% pues además sufre de asma. En el momento de la saturación de Luna comienza a presentar problemas. Acudieron a la clínica Country y ahí fueron remitidas al área de urgencias con la admisión de que los pulmones de la menor reaccionaran. Intentaron de todas las maneras, con inhaladores, medicamentos, la primera noche la pasamos en urgencias, dijo a la revista Semana. Pese a todos los cuidados y terapias, la menor no mejoró, por lo que los médicos le señalaron que Luna debía estar en una UCI lo más pronto posible. Pero en la clínica del Country no había disponibilidad, por lo que le tocó remitirle a la clínica La Culina. Pero para el traslado también hubo algunas dificultades, pues no había ambulancias, finalmente se solucionó y llegó a la clínica ubicada en el noroccidente de Bogotá, donde duró ocho días en recuperación y venció el virus. Entré en pánico, en angustia, no sabía qué podía pasar, enfatizó Guerrero y agregó, yo en urgencias estaba desconsolada, me acurruqué a llorar en el piso sin saber qué hacer. Virus respiratorio sin sitiar. De acuerdo con la información brindada por MedinPlus, el virus respiratorio causa síntomas leves parecidas al resviado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Los síntomas más comunes son congestión nasal, poco apetito, tos, estornudo, fiebre. Además es importante tener en cuenta que las personas con una infección por virus respiratorio sin sitiar son contagiosos durante tres a ocho días, pero a veces los bebés y las personas con síntomas inmunitarios debilitados pueden continuar propagando el virus durante cuatro semanas. Es importante que las personas que tengan sospecha de la enfermedad traten de tener los cuidados de una gripe normal, pero si pasan dos semanas y los síntomas persisten, el paciente debe acercarse al médico y pedir ayuda para la enfermedad, no existe un único tratamiento. Bueno, ¿has pasado tú por alguna enfermedad en estos momentos igual a la hija de esta comunicadora social? Deja todos tus comentarios en la parte de abajo, suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y lo tuve a notificar a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana. Dale like, comparte esta noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!